Luego del asesinato en la capital del estado de Cindy Aguirre, originaria del municipio de Fresnillo, el diputado Ramiro Rosales demandó a las autoridades de seguridad del estado investigar los hechos para fincar la responsabilidad de lo sucedido. Nos sumamos a las voces de repudio e indignación y demandamos de las autoridades la investigación de los hechos para que en su oportunidad finquen las responsabilidades. Este poder legislativo no ha escapitado ninguno, ninguno de sus esfuerzos y hemos encontrado en el tema de seguridad puntos de coincidencia entre los 30 diputados y los grupos parlamentarios. Tan es así que en materia de presupuesto fuimos lo suficientemente sensibles al reclamo de los zacatecanos y se aprobaron los recursos que permitieran establecer las bases militares que en el plan estatal de desarrollo se definieron e igualmente que permitiera la construcción de las unidades regionales de seguridad pública, así como el equipamiento a los cuerpos de seguridad del estado, la capacitación, la compra de equipo de comunicación que permitiera atender la demanda de todos los zacatecanos en materia de seguridad. El diputado recordó que Zacatecas está ubicado entre los primeros cinco municipios en el país con mayor número de casos de secuestro. Cindy Aguirre, en un basurero de la capital de Zacatecas, originaria de Fresnillo, madre soltera de una niña de nueve años, trabajadora de la Secretaría de Educación del estado de Zacatecas. Los reportes de incidencia delictiva difundidos por el sistema de seguridad pública correspondiente al 2012 con nueve punto veinticuatro secuestros por cada cien mil habitantes, Zacatecas se colocó entre los cinco alcaldías con mayor incidencia en este delito, junto con Tampico, Victoria, en Tamaulipas, Morelia, en Michoacán, y Cuernavaca, Morelos. Con los programas de seguridad y prevención que se ha implementado en el estado, en la última reunión del Gabinete de Seguridad de la Nación, nos informamos que Zacatecas bajó los índices y ya estamos por debajo de la media nacional. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.